Hola gente, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo un poco peculiar. Tenía un problema con unas fotografías y unos vídeos antiguos que no se reproducían, no podía verles, en el ordenador estaban grabados desde hace años y no había manera, he probado con software, con programas de todo, convertidores y demás, y no encontraba la forma de recuperar esos vídeos y esas fotos. Y lo he encontrado con este software, ahora os lo digo, es de, pondré el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Es de la marca 4dig y Repair Any Corrupted Video, tal, el software en sí es este, 4dig Filler Repair, ¿vale? Ahí, aquí arriba, tenéis el nombre, ¿vale? Hay para filas, para fotos, para vídeos, para todo, bueno, para filas, para archivos, para archivos. Bueno, estaba aquí haciendo unas pruebas para que veáis, entre otras cosas, lo que hace este software. Yo tenía aquí una foto antigua, si os fijáis, en la antigua, y esto es lo que hace el software, no sé si ya lo notáis. Por ejemplo, esta es una de las posibilidades que tiene. Tenemos la cara un poco borrosa, un poco tal, pero fijaros aquí la cara, qué bien se ve. Las flores, no sé si lo veis ahí bien en el vídeo, hay una diferencia bastante curiosa, bastante llamativa. Y la cara, podéis decir, oye, pues cambia un poco la cara, además, hombre, algo te puede cambiar, lógicamente, pero viéndolo de cerca se nota más, viéndolo de lejos, se ve mejor y da más el pego, ¿vale? Parece mucho más real. Pues esta es una de las opciones que tiene, es simplemente restaurar fotografías. No tiene por qué ser, yo estaba probando con esto, una foto antigua, pero no tiene por qué ser una foto antigua. Podéis copiar una foto, pues, de hace unos años, que esté un poco borrosa, además, y ya veréis como por el tema de la inteligencia artificial, esto os lo recupera. Hay distintos tipos de tratamientos para la foto, modelo general, reducción de ruido, eso es para cuando tiene como muchas blanquitas, muchos puntos blancos por aquí por la foto, te quita el ruido. Un modelo de rostro, que es el que yo he estado probando, que es, como veis, para las caras, y las caras te lo deja muy chulo. Bueno, pues esta es una de las opciones, pero vamos a la principal, que para eso seguro que habéis entrado a ver el vídeo, que es la de restaurar fotos y tibias. ¿Veis estos archivos que tengo aquí? Estas fotos no se me abrían. Está corrupto. El vídeo, tengo aquí un vídeo que no se reproducía, otro vídeo que directamente nada, el formato es incompatible, no podía verles. Entonces, bueno, ya os digo que he probado con 100.000 historias, y con este me ha funcionado. Entonces, entráis aquí, ¿vale? Simplemente reparar vídeo, y decir reparar el vídeo, en mejor calidad, reparar errores de vídeo. Bueno, vale, me dice que registremos aquí el vídeo. Pues vamos a poner este de la playa, que tenía ahí unas grabaciones. Vale. Entonces, va a tardar un poquito, depende del vídeo, pero en este caso ha tardado muy poco. No sé si es porque yo ya lo he hecho antes, o por lo que sea. Entonces, aquí ya tenemos el vídeo restaurado. Ya veo una imagen que es del vídeo. Entonces, elijo el vídeo, inicia reparación, y archivo restaurado con éxito. Y aquí tengo el vídeo, que le tenía yo perdido por ahí desde hace tiempo, no sé, un archivo de estos corruptos de grabarle en el NAS y por ahí, y ya le tengo recuperado. ¿Vale? Obviamente, nadie os puede asegurar, hay como dos vídeos, este, este va mejor. Nadie os puede asegurar que esto funcione para todos los vídeos, para todas las imágenes, ni para nada. Eso nadie os lo asegura. Pero os aseguro que funciona. Podéis restaurar archivos antiguos, que estén corruptos y demás. Así que, bueno, podéis probarlo. Esto tiene licencias. Tiene aquí lo de Trade Free, para que lo probéis gratis. Pues lo pruebas y ya está. ¿Vale? Y si no, pues comprar la licencia que hay por ahí. ¿Qué más te hace este software? Tiene lo del tema de vídeos así como movidos, borrosos, te lo simplifica. Video Playback error, que esto es lo que me pasaba a mí, que directamente no se producía. El tema de que no sincronice el audio con el vídeo, de que el audio suene distinto que el vídeo en distinto momento, pues con esto también lo arregláis. Vídeos paralizados, vídeos sin sonido, que sí que tiene sonido, pero por lo que sea, no está, el archivo está corrupto y no se reproducen. El vídeo que no se puede reproducir, que más o menos es esto mismo. Vídeos pixelados con blur, que te hace lo mismo que hemos visto de la foto, pero te lo hace para los vídeos. Es verdad que puede quedar a veces un poco raro las caras y demás, pero bueno, todo es probar, a veces no queda así. Vídeos así movidos, imágenes movidas y vídeos que no, después de recuperarles que no se reproducen. Bueno, habrá vídeos que realmente no habrá manera de recuperarles. Y aquí hablamos de vídeo, pero os digo lo mismo para fotos, ¿vale? Te mejora fotos, fotos así te las mete como con más nitidez automáticamente, te repara un montón de cosas, ¿vale? Y este, la ventaja que tiene, es que te repara fotos. Vamos a ir aquí, ¿cómo se va? Aquí al inicio, aquí. Sí, ¿vale? Reparar errores de foto, mejorar calidad de la foto, colorear fotos. Y luego reparar archivos, que esta es otra, que tengo yo por aquí pendiente algún archivo corrupto también de hace muchos años, va a haberlo pasado de un ordenador a otro. Veis aquí la lista de archivos que te dice los .doc, los .txt, xls, xtal, los epuf, pdfs, doc, tatatatata, xml, csv, un montón, los .txt que están aquí, movid, tiene un montón de archivos que puede recuperar. Y os vuelvo a decir lo mismo, si estas cosas funcionan, también reparar audio, pero nadie os va a asegurar nunca que esto funcione para todo. Vamos a reparar fotos, reparar errores de fotos. Fijaros, yo tenía estas tres fotos, ¿vale? que no las conseguía reproducir. Veis aquí que de momento me aparecen como que no. Entonces, iniciar la reparación, vamos a ver. ¿Vale? ¿Ves resultados? Pues mira, aquí la tenemos. Una de ellas, otra, esta, que la dejo para allá. ¿Vale? Entonces, recupera la foto y ya luego podéis exportar, aquí te viene el tamaño de la imagen, todo. ¿Vale? Entonces, simplemente seleccionas la foto que quieras, exportar, y donde lo quieres guardar, ¿vale? Y ya está, ya tienes la foto aún así, ya la tienes aquí. Y ya os digo, es que a mí me ha funcionado. Y mira que he probado cosas. Si tenéis dudas, si tenéis cosas, pues ya sabéis, lo ponéis en los comentarios del vídeo, que es donde también pondré el enlace a este programita. Simplemente le dais aquí a descargar, ¿vale? Aquí o aquí arriba de Ablohats, y para adelante, y lo probáis. Y me ponéis en los comentarios si os ha funcionado, a vosotros, si sí o si no. Hasta luego, le has dado like, venga, búscalo, dale.